Un momento de viajar nuevamente, virtualmente, en estos tiempos. La tengo en Los Ángeles a Claudia Brandt. Claudia, saludos desde Puerto Madero, Buenos Aires. Un placer verte de nuevo. Qué lindo ver eso ahí atrás. Me encanta. Ya, te voy a poner un poquitito. Estuve en marzo. Estuve 15 días en marzo. Me fui a ver a mis amigos y les comenté a los estados. Me quedé dos semanitas y me devolví justito, bueno, porque justito casi me cambian el pasaje y demás, pero bueno, logré disfrutar de dos semanas maravillosas. Muy bien, bueno, y ahora tenemos novedades en materia de música, porque salió Manuscritos Deluxe. Sí, señor. Estoy súper contenta. La verdad que está teniendo una respuesta buenísima la gente. Es un compilado de canciones mías súper conocidas que grabó otra gente. No me lo he convencido, ¿quién te dijo eso? Sonido San y Juguetes, Momentos. Y además el disco viene con tres canciones nuevas, ¿no? Que, bueno, una en especial es mi favorita del corazón. Bueno, ya te habrás enterado. Es la canción que hice con Nahuel Penisi. Y estoy súper contenta para mí. Para mí sacar un disco es siempre traer un hijito nuevo, dar algo sin hijito nuevo. Y estoy muy contenta. Bueno, con cada artista que hablo siempre está Claudia Brandt por ahí, en la autoridad de los temas, o que compartieron algo. Así que sos nuestra Argentina más argentina que acompaña a todos los latinos. Sí, hay un poco. La verdad que tengo la suerte de... Tengo y tuve la suerte de haber trabajado con artistas maravillosos y súper importantes de todos los países. De Colombia, de México, de Perú, de Venezuela, de España. Siempre distinto, siempre voy cambiando, siempre géneros nuevos, siempre estilos diferentes. Y de todos me llevo algo, ¿no? Y en el caso de Nahuel en particular, para mí escribir con él y cantar una canción juntos es una experiencia incomparable. ¿Cómo surgió la propuesta? La propuesta surgió a través de, bueno, de una sesión de composición que armó mi editor con Nahuel. Yo a Nahuel lo conocí desde hace mucho tiempo, siempre había sido fan de su música y de su manera de cantar y de su manera de tocar. A mí me pareció un tipo súper talentoso. Y surgió la posibilidad de hacer una sesión de composición juntos y escribimos por Zoom, por supuesto. Y eso fue a finales del año pasado. Y Nahuel me contó que a él le pasaba esta cosa muy fuerte de extrañar mucho a sus amigos, ¿no? De qué ganas tenía él de ver a sus amigos y que no podía ver a sus amigos. Y a mí me pasaba lo mismo, porque yo estaba acá tratando de encontrar el hueco para poder ir a Buenos Aires a ver a mi gente y era imposible. Imposible, recién lo pude lograr en marzo. Y entonces escribimos esta canción, ¿no? Que dice, hay cosas que vencen el paso del tiempo, hay cosas que nunca se van. Porque habla de eso, de que cuando uno se encuentra con la gente que más quiere, es como si los hubieras visto ayer. Y creo que hay mucha gente que se siente muy identificada con la canción pensando en un ser querido que perdieron o alguien que no ven hace mucho tiempo. Y creo que este es un momento en el cual todos nos sentimos un poco conectados con ese sentimiento, ¿no? Y lo bueno, ¿no? Que de esa conexión que hablás, de que a todos nos pasan los mismos, más allá de la generación que nos toca representar a cada uno, las sensaciones, las emociones, las vivencias son parecidas para todos. Sí, yo creo que está más allá de la edad, más allá de los países, más allá de los continentes. Es un sentimiento común a toda la gente. O sea, a mí me da alegría verte, no te veo hace 10 años. Y hay una cosa, bueno, yo me senté con vos a conversar hace 10 años en un canal de televisión. Hay cosas que nunca, que quedan forever, que te quedan en la memoria, que te quedan en las emociones. A mí me pasa con mis amigos de España, me pasa con mis amigos de Miami, me pasa con mis amigos de Argentina. Los de Argentina especialmente tienen un valor diferencial porque, bueno, son aquella gente con la que yo crecí, ¿no? Que siguen siendo los mismos. Y a Nahuel le pasa eso también. Y entonces, por eso Hojas del Viento y por eso lo pusimos en la canción. ¿Cómo ves el rol de la mujer y este auge de la música latina en el mundo entero? ¿Cómo lo vivís? Yo creo que, bueno, de alguna manera, con toda humildad, yo fui bastante pionera en esto de dedicarme a la música y de ser compositora y de entrar en las sesiones de composición cuando era la única mujer. ¿Era difícil? ¿Era difícil eso? Sabés que no, a mí nunca me resultó complicado. Yo siempre hacía mi trabajo y mantenía mi ética profesional. Nunca nadie se quiso pasar conmigo. Nunca me quisieron quitar el espacio por ser mujer. A mí me resultó difícil porque yo soy madre soltera y tengo dos hijos y para mí fue difícil poder, de alguna manera, conciliar el trabajo mío de estar hasta las 2 de la mañana en los estudios de grabación con criar a dos chicos solas. Eso me resultó difícil. Yo creo que eso tiene mucho que ver en que haya por ahí menos mujeres en la industria porque es muy difícil para las mujeres tener un trabajo y tener una familia y llevar un hogar y conciliar todo. Tienen que cambiar muchas cosas para que los maridos se encarguen de todo y una pueda salir a trabajar todo el tiempo que quiera. Yo lo tuve que hacer como pude y lo logré. Y creo que está buenísimo que haya un espacio para las mujeres, que las mujeres puedan llevar su bandera, ir adelante y defender sus derechos y tener la misma paga que los hombres y tener la misma cantidad de espacios. Eso me parece que es súper loable y yo voy a por la labor. Me parece que es algo que merece un montón de respeto. Con respecto a la música latina y este aguje que está teniendo, ahora, viste que antes era hacer el crossover con algún artista anglo, alguno de estos popes de la música, pero hoy ellos están buscando a los nuestros, a los latinos. Sí, es cierto. Hay mucho de eso. Yo hago mucho, he trabajado un montón en colaboraciones de artistas americanos con artistas latinos y he hecho, yo hago muchas versiones en español. Yo aprendí de muy chiquitita, cuando yo tenía 17 años y trabajaba con un productor de música de televisión que se llamaba Mike Rivas, que era como mi papá. Mike era el que me hacía hacer las versiones en español para los programas de televisión. Yo hacía cuatro o cinco por semana y eso me dio mucho training y aquí en Estados Unidos trabajé, lo hice grabar en español a Michael Bublé, a Josh Groban, a Jennifer Lopez, a Mark Anthony, a, ¿cómo se llamaba? Tim McGraw, lo grabé en Nashville a Tim McGraw en español. Yo me hice muchas cosas de crossover, de un mercado con el otro. Y creo que para los artistas americanos cantar en español y hacer música latina les resulta una cosa alucinante, está buenísimo para ellos, es espectacular. A mí me llama mucho la atención cómo se entusiasman, ¿no? Y de hecho, cuando yo lo grabé a Tim McGraw en Nashville, tuve que viajar dos veces para grabarlo en español porque es un artista de country que dice gracias, ¿entendés? No, no hay otra palabra. Pero a ellos les encanta, les encanta. Bueno, gracias por esta charla, gracias por este tiempo, ojalá que pronto puedas volver y nos veamos en el estudio y te traigas la guitarra y hagamos música y charlemos más de todo este camino porque tirás nombres como si fuera gente que no conocemos, son todos grosos. O sea, sos una grosa y nos dejas bien parados siempre y es un placer cada vez que te nombran y que te dicen que escriben canciones junto a vos o que nacen canciones junto a vos y que esas canciones después forman parte del playlist de nuestras vidas. Así que un beso enorme desde Buenos Aires y gracias por este tiempo y bueno, manuscrito deluxe, ¿ok? Lo nuevo. Deluxe, nos vemos. Muchas gracias, Walter. Un beso grande. No, no, no.